Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Han Ercel, uno de los nombres más seguidos en el mundo de las revistas, está en la agenda con su actuación en la serie Van Baskaviri, uno de sus últimos proyectos. Una vez iniciado el proyecto, su ejecución se convirtió en objeto de críticas. Sin embargo, el gran apoyo para Han Ercel durante este difícil periodo provino de la famosa actriz Berguzar Corel. Según las últimas noticias de la prensa, Berguzar Corel tomó medidas para apoyar a Han Ercel con su actuación en la serie de televisión Van Baskaviri. En una entrevista, Corel elogió el talento de Ercel y su contribución al proyecto. Corel dijo, Han Ercel es una actriz con mucha experiencia a pesar de su corta edad. Fue un gran placer para mí trabajar con ella. Me impresionó mucho cuando vi su actuación en la serie de televisión Van Baskaviri. Tiene un gran potencial y creo que su futuro. Hiciste un gran trabajo en este proyecto. Este mensaje de apoyo encontró amplia repercusión en el mundo periodístico y suavizó las críticas hacia Han Ercel. Las sinceras palabras de Corel también mostraron cuán fuerte es la amistad entre los dos actores. El personaje interpretado por Ercel en la serie Van Baskaviri, que se presenta al público como crimen y acción, trata sobre los esfuerzos de un joven fiscal por encontrar el equilibrio entre su carrera y su vida amorosa. La serie tiene potencial para convertirse en una de las producciones más vistas de la televisión turca. Si bien Han Ercel parece haber recuperado la motivación con el mensaje de apoyo de Berbuzar Corel, el público cree que su actuación brillará aún más. La actitud solidaria de Corel subraya una vez más la importancia de la solidaridad entre actores del mundo de las revistas. Parece que la esperada noticia sobre el futuro de la serie y la actuación de Han Ercel seguirá siendo uno de los temas más seguidos por los amantes de las revistas y los fans de las series. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Han Ercel, uno de los nombres más seguidos en el mundo de las revistas, está en la agenda con su actuación en la serie Van Baskaviri, uno de sus últimos proyectos. Una vez iniciado el proyecto, su ejecución se convirtió en objeto de críticas. Sin embargo, el gran apoyo para Han Ercel durante este difícil periodo provino de la famosa actriz Verguzar Korel. Según las últimas noticias de la prensa, Verguzar Korel tomó medidas para apoyar a Han Ercel con su actuación en la serie de televisión Van Baskaviri. En una entrevista, Korel elogió el talento de Ercel y su contribución al proyecto. Korel dijo, Han Ercel es una actriz con mucha experiencia a pesar de su corta edad. Fue un gran placer para mí trabajar con ella. Me impresionó mucho cuando vi su actuación en la serie de televisión Van Baskaviri. Tiene un gran potencial y creo que su futuro. Hiciste un gran trabajo en este proyecto. Este mensaje de apoyo encontró amplia repercusión en el mundo periodístico y suavizó las críticas hacia Han Ercel. Las sinceras palabras de Korel también mostraron cuán fuerte es la amistad entre los dos actores. El personaje interpretado por Ercel en la serie Van Baskaviri, que se presenta al público como crimen y acción, trata sobre los esfuerzos de un joven fiscal por encontrar el equilibrio entre su carrera y su vida amorosa. La serie tiene potencial para convertirse en una de las producciones más vistas de la televisión turca. Si bien Han Ercel parece haber recuperado la motivación con el mensaje de apoyo de Verguzar Korel, el público cree que su actuación brillará aún más. La actitud solidaria de Korel subraya una vez más la importancia de la solidaridad entre actores del mundo de las revistas. Parece que la esperada noticia sobre el futuro de la serie y la actuación de Han Ercel seguirá siendo uno de los temas más seguidos por los amantes de las revistas y los fans de las series. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.